Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Economía para Mulas. El día de hoy vamos a tocar tres temas. El primero de ellos, ayer el presidente Humala anunció una entrevista que dio después de casi ocho meses a un medio de comunicación que muy pronto iba a anunciar la recuperación del lote 88 del gas de camisea. Hoy día vamos a tener con nosotros al ex ministro de Energía Minas Carlos Herrera Descalzi para conversar sobre este anuncio. En la segunda parte del programa vamos a tener una conversación con Adriana Roca, que es coordinadora editorial de la revista Poder, para conversar sobre una edición especial que ha lanzado la revista sobre las siguientes seis ciudades que van a despegar económicamente en el Perú. Y finalmente, en el último bloque, vamos a estar con Mirko Lauer, analista político y columnista del diario de la República, para ahondar un poco más en lo que ha sido ayer la presentación del presidente de Antumala en una entrevista que concedió al programa Panorama de Canal 5. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, David. Gusto de estar con usted nuevamente. Antes de hablar sobre camisea, quiero hacer una mención. El número pasado de la revista Poder presentó esta portada de Goya, que en realidad cuando publicamos esta portada sabemos que era una historia buena, pero se ha convertido de repente en uno de los personajes más famosos del Perú. Es la persona que ha construido, digamos, un imperio, madre de Dios, a partir de la minería aurífera, informal. Ayer el diario El Comercio ha publicado un informe complementario muy bueno en el cual entra más al detalle de la lista de propiedades que tiene Gregoria, cual es su nombre, con su esposo que se se pide abajo y sus hijos. Una larga lista de propiedades, la facturación, la investigación que lleva la sesión de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y el programa Punto Final que dirige Nicolás Lucar también presentó un informe vinculado a ella, a otros dos personajes que son de los principales operadores de la minería informal de oro. Pero además trajo un tema importante que es presentó el tema de la cadena de comercialización y cómo en el medio, entre estos operadores informales, hay un grupo de empresas que están establecidas en Lima en su mayoría, que son las que adquieren este oro producido informal o ilegalmente para luego exportarlo y que son empresas que facturan, una idea facturaba alrededor de 160 millones de dólares y sin embargo estaba registrada en la zona como una MIPE, como una micro y pequeña empresa. O sea, el nivel de evasión tributaria en el lado de los intermediarios también es brutal. Bien, ingeniero, usted que ha sido ministro, un comentario general sobre el tema de la minería informal antes de pasar a hablar sobre el tema de camisea. Bueno, lo que acabo de comentar, lo que me confirma, lo que imaginé desde un comienzo, cuando hay tanta explotación y tanta miseria y una forma tan ruin de operar, es porque detrás hay poderes muy grandes, ocultos y que manejan mucho dinero y por lo tanto mucho poder. Entonces se ha tirado de un lado del hilo y ahora estamos cayendo en el otro lado del hilo. Claro, además es curioso porque claro, yo me imagino que el Estado no ha mirado ese problema durante mucho tiempo porque a diferencia del narcotráfico, que es en sí un producto ilegal, acá pues están exportando oro, como que suena que estás... Entonces claro, nadie le ha hecho caso hasta que eso se ha salido de las manos y como el país es centralizado y se demora tanto en mirar a las provincias, nos ha tomado mucho tiempo detectar la magnitud del problema, ¿no? O sea, yo creo que el país, este es un país que para efectos económicos nace en los noventas, por el gran cambio entre fines de los ochentas e inicios de los noventas. Entonces el país de inicios de los noventas era que se salve quien pueda, que se defienda cada cual como quiera. Entonces de ahí vinieron o se agravaron en muchos casos estos esquemas informales. Entonces a gente que se ganaba la vida o que parecía que se ganaba la vida, mejor no tocarla y meterse con otros lados. Pero evidentemente debe haber gente que sí sabía esto. Entonces, no sé, me atrevo a pensar que hay ahí algún silencio comprado, ¿no? Sí. Ahora, en realidad, ahora que lo dices, claro, al final esa política de los noventas, de sálvase quien pueda, se refleja en Lima, en las combis, en el transporte público, que también contamina, que es otra manera de dañar al medio ambiente, donde hay unas mafias organizadas contra las cuales el municipio no puede y el Estado también se ha demorado, estando en Lima, una eternidad en reaccionar y todavía no puede terminar con el problema. Y claro, el gran proceso es eso. Terminamos en una catástrofe económica a fines de los 80 y viene una solución, amputar miembros en anestesia y sálvese quien pueda, ¿no es cierto? Y cada cual se defiende a como pueda. Entonces temas básicos, fundamentales, las leyes sociales, el medio ambiente, son temas nada contra el problema de qué voy a comer esta noche, qué le voy a dar de comer a mis hijos esta noche. Entonces, ahí se han atropelado una serie de reglas. Entonces, recién a partir de ahí, el Estado se ha reordenado, se han dado nuevas reglas, se ha creado nueva riqueza y recién con esa riqueza, con esa capacidad, el Estado puede acudir a resolver problemas básicos, ¿no? Que todavía no han terminado. Este es uno de ellos. Virginia, una pregunta final sobre ese tema porque siempre me da curiosidad. Además, como parte de ese discurso de los 90, se estableció esta idea que sigue vigente a esta hora de que hay que achicar el Estado. Hay que achicar el Estado. Y cuando uno mira el país, tú más bien sientes que falta Estado en todos lados. Sí. Desde la Contraloría, reguladores, Indecopi, acá falta Estado y sin embargo hay gente que sigue diciendo, hay que achicar el Estado. Entonces, usted que ha estado dentro del Estado, ¿hay que achicar el Estado o estamos más bien...? No, yo creo que hay que rediseñar el Estado. Es un Estado muy grande para muchas cosas y no existe para otras. Ajá, ok. Es un Estado muy ineficiente, es un Estado que se guía por los procedimientos y es un Estado que cada vez se vuelve peor por efecto de la reglamentación en la Contraloría. Cada examen de la Contraloría, cada actitud de un Contralor o de un auditor en alguna de las instalaciones de las empresas o entidades del Estado termina en recomendar poner nuevos procedimientos. Claro. Y entonces las personas se rigen por esos procedimientos. Y le pongo dos casos ya que vamos a hablar de camisea. Yo le dije que, alguna vez opiné, y eso lo mantuve siempre, que el contrato del lote 56 me pareció onerosísimo para el país. Explícanos cuál es el lote 56. El lote 56 es aquel del cual se está exportando el gas. Pero más allá del tema es que se usa un contrato onerosísimo. Quien lo lee se da cuenta que hay cosas ahí que son absolutamente inaceptables. Y sin embargo, no hay nadie procesado por el contrato del lote 56. Hace unas semanas me llamó una persona de Petro Perú, en quien confío, que es una persona honesta y que conozco de años y puedo por eso decirlo. Y él estaba preocupado porque otra persona de Petro Perú, de quien me dijo que era una persona también honesta, competente, conocedora, y además es conocida por tal dentro de Petro Perú, había sido condenada a tres años de prisión efectiva por un tema de combustibles. Entonces, asumiendo que la premisa de lo que me dice él sea cierta y yo tengo motivos para creer que es cierta, entonces en el Perú no solamente que los culpables nunca pagan culpas, sino que a los que se castiga es a los inocentes. ¿Y por qué? Por la tela araña de procedimientos que existen como medio de juzgar los resultados. Entonces a las personas no las juzgan por su resultado, las juzgan por si siguió o no el procedimiento. O sea, el lote 56 siguió el procedimiento, todos felices, nadie tiene nada que responder. Otras cosas que quizás no siguieron el procedimiento, sí, esas sí son pasibles de ser investigadas. Yo creo que el diseño del Estado, la concepción de cómo actúa el Estado, ese es el tema de fondo. Y eso es que paraliza a la administración pública. Entonces las personas lo que saben es que quien no hace no es culpable de nada. Quien hace corre el riesgo de ser encontrado culpable de algo. Entonces preferentemente no hacen nada. Ahora, todos los puestos se llenan. ¿Por cuántos sitios hemos pasado donde hay muchísimos sellos de más? Si yo acá, si yo allá, cada sello es una persona, ¿no es cierto? Pero hay lugares donde el Estado no puede estar. ¿Por qué no puede estar el Estado en lugares como Madre de Dios, como San Martín, como muchos otros que hay en el país? Porque no tiene la capacidad económica para estar allí. Esa es la realidad. Entonces los sitios donde el Estado ha perdido control no ha sido ni por descuido ni por nada, sino ha sido por falta de recursos. Pero es un tema de reingeniería. Pero en términos de proceso, nos quedan tres minutos para la pausa. Así que voy a cerrar con este tema para luego pasar el video del presidente Humala anunciándolo de camisea y entrar en el segundo bloque ya más en detalle. Porque claro, porque si uno mira las personas que están esperando que el Estado llegue, un proceso de reingeniería toma tiempo. Pero en el corto plazo hay que llevar el Estado. O sea, que si en el corto plazo hay que hacerlo crecer un poco, hay que hacerlo por un tema de estabilidad social. No hay que tener problemas de conciencia por eso, ¿no? Claro. Pero hay que llevarlo donde se necesite. Claro, el tema es que hay que llevarlo donde se necesite y no crear más elefantes, digamos. Y no crear tantos elefantes que existen en todas partes, ¿no? Y que aburren. Claro. Bien, vamos a, antes de pasar el video y ir a la pausa, explíquenle un poquito a quienes nos ven el tema del OTA 88-50. O sea, la parte más básica, digamos, del proyecto de camisea, el proyecto de exportación, ¿dónde está ubicado? Ya, así en los términos grandes, ¿ya? En energía, el débil del Perú es que depende demasiado del petróleo. Somos un importador de petróleo. El riesgo es que sigamos siéndolo por mucho tiempo, a menos que el destino cambie. Y es un combustible que cada vez va a ser más caro y nos va a traer problemas. ¿Qué teníamos que hacer? Cambiarlo por lo que teníamos. ¿Qué teníamos? Gas. Entonces, el proceso de camisea es la puesta en valor de una fuente de energía, el gas natural, para que sustituya al petróleo. Pero esa claridad parece mentira. No ha existido en todos los casos. Entonces, nace camisea y el primer problema de camisea es que en lugar de sustituir al petróleo, en el transporte, en la industria, en otros lados, se dirige prioritariamente al sector eléctrico para sustituir a las hidroeléctricas y termina declarándose una moratoria a las centrales hidroeléctricas. Claro, se hace como norma para prohibir, para frenar la construcción de centrales hidroeléctricas en el corto plazo. Con derechos que se habían dado. E incentivar la demanda de gas para producir energía con gas. Ya, sin entender que camisea tenía dos productos líquidos, que por sí solos pagaban el proyecto, y gas, que era la gran riqueza y la que se podía tener a precio barato y ser sustituido. ¿Estamos hablando de gas líquido y lo que es el GNV propiamente dicho, el gas natural? Lo que le llaman, si GNV es gas natural vehicular, gas natural nada más. Ah, ok, gas natural. GNV nada más, ¿ya? Entonces partimos así de camisea. Entonces, pero nos estábamos embarcando en una tarea colosal, una tarea de 20 años. Entonces había que tener unos pulmones bien grandes. ¿Eso que usted menciona, de qué lote salía? Estábamos hablando de dos lotes descubiertos por la Shell. El 88 y el 56. El 56, cuando se firma el contrato del 88, todavía no había sido devuelto por la Shell. Y no se había exigido nada sobre el 56, porque el 56 iba a ser la reserva estratégica. Es decir, con el lote 88 abríamos camino, algo podía pasar en el camino, entonces había que tener algo a que echar mano. Ese era el lote 56. Claro, porque si ya un país se reconvierte, de pronto no se puede acabar el gas. Tenía que haber una reserva estratégica en algún lado. Allí para cualquier emergencia, ¿no es cierto? Bueno, cambio de gobierno. Entonces, el lote 56 se declara de interés nacional la exportación del gas. Así, con una facilidad, con un turismo increíble, ¿no? Entre el 2002 y el 2006. Y al final se hace una pantomima de concurso para otorgar el lote 56 y en la práctica termina siendo entregado a dedo. ¿Qué bien bajo tierra en el lote 56? A precios de esos momentos, 18 mil millones de dólares. Es decir, 18 mil millones de dólares entregados a dedo. Por ahí comienza la cosa. Y en unas condiciones donde el proyecto de exportación y las condiciones de la regalía que recibiría el país hacían que todo el riesgo estuviera en el país. Entonces, el 56 iba a la exportación y el 88 era mercado interno. Al comienzo se trata de que el 88 vaya a la exportación. Yo había firmado como ministro de Valentín Paniagua los contratos de camisea. Entonces, era mi deber moral decir por qué no se podía. Y lo dije, ¿no? Y entonces esto desató una polémica respecto al lote 88 donde en un lado estaba yo y en el otro todos los demás. O sea, la intención era que fuese el 88 el que fuese exportado. Al final se dijo ya. El 88 se queda para el Perú y el 56 se exporta. Entonces, se da el lote 56 en concesión y se arma un proyecto de exportación. Pero el que compra el gas al otro lado dice yo quiero tener reservas probadas para todo lo que me van a vender. Yo entiendo que inicialmente el proyecto de exportación iba a ser de un menor tamaño y bastaba el 56, pero lo agranda. Y entonces le dan reservas del lote 88. Y ahí viene un segundo punto bastante turbio. Ese segundo punto bastante turbio es que el Estado, gente del Estado que de repente ahora está de vuelta, lo que hace es disminuir la demanda, o sea, la proyección de la demanda a la chica y aumenta la reserva. La reserva. Como para que ella es suficiente para la exportación. Y sobre esa base cambian los contratos del lote 88 y parte del lote 88, dos y medio TCF se dedican a la exportación. Sobre ese tema vamos a volver porque quiero andar sobre ese tema. Es el tema de cómo comienza todo esto. Porque ahí hubo una serie de irregularidades que en otros países del mundo hubiesen llevado gente a la cárcel y aquí en Perú no ha pasado absolutamente nada. Vamos a ir a la pausa y volvemos con el video y con la conversación.